¡Suscríbete! ...y bueno, no tenemos la posibilidad de irnos a otro lado, ¿no? Pero es hermoso, la verdad, se disfruta, la gente re tranquila, ahora el agua está bien limpio, así que buenísimo, está buenísimo que podamos disfrutar esto acá en Posada. ¿Vas a presentar a los más chiquitos, te parece? Dale, dale, bueno, él es Santino, mi sobrinito, y él es Mateo. Mateo se llama él. Y Mateo, el más pequeñito, bueno, ¿disfrutan los chicos de la playa y del agua? Sí, la verdad que es muy lindo, está, hace mucho calor acá en Posada, así que bueno, nos vinimos a reflejar un ratito, está re linda la playa, el verneario está hermoso, así que... ¿Y lo cuidamos entre todos? Les pregunto, porque vemos, la verdad, mucha basura que la gente tira en la playa. Sí, la verdad que sí, hay que tratar de mantener la limpieza más que nada, porque es el único lugar que tenemos, tendremos que cuidar. Nosotros sí, obviamente que recuidamos lo que nosotros usamos. ¿Con una bolsita? Una bolsita, exactamente, y después nos la llevamos a casa y la tiramos a la basura, ya que por ahí si están llenos los cestos, acá se ve, la gente lo tira. Y no cuesta nada. Y claro, no cuesta nada, ayudarnos entre todos, lo podemos mantener, así que espero que la gente ayude también. Bueno, un buen mensaje, queríamos compartir con todos ustedes, un saludito, mientras nosotros nos vamos a otro sector, feliz año, es cierto, muchas gracias, igualmente para ustedes. Dicen los vecinos de Santa Rita, vamos caminando por el sector de playa y bueno, como les decíamos, vemos mucha gente disfrutando, el agua muy linda, las chicas pasándola bien, pero falta cuidar con el tema de la basura. Hay que traer una bolsita, no cuesta nada, no ocupa lugar, se junta toda la basura a la bolsita y cuando nos vamos, llevamos la bolsita y la dejamos en algún cesto, la llevamos a casa. Bueno, y para despedirnos, con un joven papá, ¿es así tu nombre? Exacto, Pedro. ¿La pequeña? Chanel. ¿Cuántos años tenés vos y cuánto tiene la pequeña? Yo, 22, 8 meses tiene. ¿Tu primera hija? Sí, sí. ¿Y ya viene a ser playa? Sí, chocha, ya. ¿De qué barrio sos? El Villagayo. ¿Cómo la pasan acá? Bastante tranquilo, bastante tranquilo. ¿Sí? Perfecto, sí. ¿Verano en el Brete? Sí, obvio, toda la vida. Bueno, muchas gracias, saludos, saludos a todos, a toda la familia que seguramente de Villacabello viene y mucho también aquí al Brete, como todos los barrios de la ciudad de Posadas, porque la verdad es un lugar para pasarla muy, pero muy bien. Bueno, chicos, desde aquí nos estamos despidiendo, tratamos de llevarles mucha información acerca de las expectativas de la temporada, del sector turístico, tanto privado como el institucional, tanto municipal como a nivel provincial también. Volvemos con ustedes y así comenzamos los exteriores de turismo verano 2017. ¡Gracias! 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 Gracias.